hola amigos como están espero que te encuentres bien el día de hoy te vamos a enseñar cómo subir un vídeo un mp3 un mp4 o cualquier archivo desde nuestra pc desde nuestra portátil así que hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo para que así puedas subir desde una lacto porque hay muchos que subimos vídeos desde un celular y a veces no podemos subirlo por nuestra lacto porque se nos hace un poco medio difícil pero hoy te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube comentarnos y dejar tu like este vídeo también lo puedes compartir en tus redes sociales para que así llegue a más personas así que para ello vamos a entrar a nuestro navegador google chrome haces clic estando acá vamos a entrar a nuestro a cuando dice youtube haces clic una vez que estando acá bueno para ello vamos a seleccionar lo que sería acá lo que dice crear haces clic una vez acá seleccionamos subir vídeo o también lo puedes hacer desde ingresando desde tu canal seleccionó la opción crear vídeo y así estaríamos subiendo un vídeo en esta ocasión bueno vamos a cuando dice seleccionar archivo así que entramos acá en seleccionar archivo como te verán acá tenemos lo que es lo que son esos archivos de lo que vamos a subir sea un vídeo sea un mp3 o cualquier otro archivo para publicar a nuestro canal bueno para ello vamos a salir de acá como ustedes verán acá tenemos que bueno en esta ocasión lo tenemos en una en una tarjeta sd vamos a seleccionar en qué tarjeta lo tenemos nuestro contenido así que para ello bueno yo voy a seleccionar lo que es la opción de la tarjeta de acá haces clic para ello bueno ya seleccionas en qué carpeta está lo que es tu contenido en esta ocasión bueno nosotros lo tenemos acá lo que es en galería hacemos clic seleccionamos también bueno el álbum donde estamos donde está nuestro contenido en esta ocasión bueno yo voy a subir un vídeo de cómo cómo compartir internet a través de bluetooth así que le puedes el nombre de bluetooth por acá también tenemos lo que es la miniatura que tenemos le hemos puesto nombre en miniatura así tú le puedes guardar digamos el nombre a tus vídeos para que cuando ingreses no se te haga un poco difícil a la hora de seleccionar así que para ello bueno seleccionamos el vídeo como será en este caso el vídeo se va a llamar cómo compartir internet vía bluetooth seleccionamos el vídeo una vez que le hemos seleccionado vamos a darle clic donde dice abrir hace clic como ustedes verán acá ya el vídeo se está subiendo a nuestro canal de youtube estando acá bueno vamos a agregar lo que es un título para nuestro vídeo seleccionamos el título en esta ocasión vamos a ponerle cómo compartir internet por bluetooth cómo compartir internet acá acá le vamos a agregar si deseas le puedes agregar lo que es en mayúsculas también el nombre el título pero eso no hay ningún problema ya le agregas depende a lo que depende ya lo que a lo que nos guste no en esta ocasión va a ser cómo compartir internet por bluetooth compartir internet por bluetooth como compartir internet por bluetooth de un celular a otro como ustedes verán acá tenemos lo que es el título del vídeo cómo compartir internet por bluetooth de un celular a otro una vez que hemos agregado el título bueno en esta ocasión si deseas le sigues agregando más cómo compartir a a una a una portátil en fin bueno ya le agregas en la parte de acá bueno vamos a una pequeña descripción del vídeo para ello vamos a ponerle lo siguiente hoy te enseñamos hoy te enseñamos hoy te enseñamos cómo compartir internet vía bluetooth en esta ocasión en esta ocasión ya le agregas un poco más bueno yo lo voy a dejar así para que el vídeo también no sea tan largo o tan como se puede decir de muchos minutos en la parte de acá bueno seleccionamos la miniatura del vídeo hace es que le dice al subir miniatura para ello vamos a seleccionar como ya le expliqué hace rato hace rato acá nos ya tengo lo que es mi miniatura preparada incluso está hasta con el nombre vamos a darle clic damos clic donde dice abrir como ser en este caso es que hace ya tenemos acá la miniatura una vez acá bueno vamos a agregar bueno vamos a poner lo que es si si el contenido es para niños para niños o no es contenido para niños bueno en esta ocasión yo lo voy a dejar acá que no es contenido para niños marcamos estando acá donde dice mostrar más hacemos clic acá bueno vamos a agregar algunas etiquetas bueno en esta ocasión yo lo voy a dejar tal como está ya después le agrego acá seleccionamos acá dice idioma y certificación de subtítulos así que para ello bueno vamos a seleccionar acá si desean ya le pueden agregar lo que es el el idioma del vídeo yo lo voy a dejar tal cual por acá lo dejamos igual acá igualmente bueno por acá también lo dejamos tal como está una vez que hemos hecho esto pues vamos a darle clic donde dice siguiente acá lo monetizamos al vídeo bueno si es que ya su canal que está ya monetizado solamente seleccionamos monetizar en este caso bueno ya en este canal ya está monetizado así que bueno ya vamos a darle lo que es acá siguiente hace clic en en siguiente acá bueno vamos a dejarlo tales tal como está no marcamos nada acá me salió una cosita voy a leer que dice por acá y todas y y Bueno, una vez que hemos seleccionado otras opciones, vamos acá al botón donde dice siguiente vamos a darle click Bueno, por acá que nos pide por acá que pasó que pasó, vamos a ver por acá no le entiendo qué es lo que salió, pero bueno lenguaje inapropiado contenido bueno, acá marcamos esto ahí exacto, faltaba marcar acá ninguna de las opciones anteriores acá tenemos opciones si es que es un contenido digamos como para mayores de edad o entre otras opciones acá me faltaba marcar pero bueno, una vez que hemos marcado esto vamos a darle acá en siguiente, haces click me sale esto que dice acá enviar un mensaje para clasificación bueno, por acá van a esto acá vamos a enviar el mensaje que nos que nos pide enviar clasificación bueno, vamos a darle click una vez que hemos enviado esto, porque bueno son nuevos reglamientos creo de lo que es de de YouTube bueno, en esta ocasión ya lo hemos enviado vamos a darle sí acá en en el botón siguiente hacemos click acá bueno nos pide lo que es agregar bueno, esto ya después le podemos agregar por el momento vamos a darle click dice siguiente acá donde dice agregar tarjetas lo dejamos así bueno, pero si deseas le puedes agregar en esta ocasión yo te estoy enseñando cómo subir un video desde la portátil desde el PC bueno, para ahí vamos a darle click de dice siguiente por acá también lo dejamos tal como está acá vamos a darle click donde dice siguiente una vez que ya hemos cómo se llama todo esto hemos ya calificado todas las opciones vamos a darle click acá en bueno, acá el video vamos a lo que es el video bueno, no está listado en esta ocasión vamos a ponerlo público para que para que cualquier persona lo mire una vez bueno, que hemos hecho esto vamos a darle click donde dice guardar haces click como será en esta ocasión ya tenemos el video acá que ya está subido ya el video ya está también monetizado ya está todo así que para ahí vamos a esperar que nos califique YouTube así de fácil puedes subir lo que es un video a tu canal de YouTube desde el portátil desde la PC espero amigos que este video les haya servido no olviden suscribirse a nuestro canal comentarnos que tal les pareció el video y también no olviden dejar su like este video también compártanlo en sus redes sociales no olviden no olviden suscribirse